PABLO NO ENTRA AL CERVE Ahí voy, ahí voy, ahí voy Corre, Forrest, que te estoy esperando ¿Te acuerdas cómo se llamaba tu armadura, Pablo? La de Polka, quién sé qué, ¿cómo se llamaba? Espasmática, Polka Ándale, esa mera Espasmática ¡Jua, jua, jua! ¡Quiero dormir! No entres hasta que acabe de dormir, espérate Ya, entra, 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 entra al server, entra al server, que es de super día Ándale Pablo ¡Entra al server! ¡Pablo, te estás quemando! ¡Pablo! ¡Pablo, te quemas! ¡Pablo! ¿Qué? ¿Te estás quemando, mensón? ¿Qué? ¿Cuándo? ¡Allí! ¡Échate al agua, vos! ¡Vete al agua, vos! ¡Vete al agua! ¡Ay, ay, ay! ¡Quítala! ¡Ya, ya, ya! ¡Estoy juguéado, quítala! ¡Quítalo! ¡Ya te desquemaste! ¡Ah! ¡Me quemó! ¡Ya te desquemaste, quedó! ¡Ya te desquemaste! ¡Me dejaste con dos y medio! ¡Estaba buggeando! ¡Ah, se hace obsidio! ¡Se hace piedra! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Ya empiezo de troll! ¡Ya me voy! ¡Ahí nos vemos! ¡No! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Vengase, vengase! ¡Vengase! ¡No, no manches! ¡Te vas a ahogar, Pablo! ¡Pablo! ¡Te vas a ahogar! ¡Pablo! ¡Te voy a echar una resta de respiración! ¡Ya! ¡Ya! ¡¿Uera de visión nocturna o qué?! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo no! ¿Qué pasa si echo la lava aquí, Pablo? ¡Mira, veme! Espérate, deja de echar una de visión nocturna. ¡Ah! ¡Se ve mejor! ¿Qué pasará si echo la lava abajo del agua? ¡Se hace obsesionista! ¡Papapapapow! ¡Ya vente, vámonos! ¡Vente! ¡Aquí tengo barquitos! ¡Vente! Цe reguno. ¡No más voy a hacer el sombrerillo para que me vean! Ten, 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 ten Ten un barquito Ya tengo, ya tengo Oye, menso, pero sí El respawn, ¿cómo va a ser el respawn si nomás tenemos una mensa vida? Vamos a llevarnos la cama, vente Cada quien se lleva una Vente, ten tu barquito Ah, tú tienes, ¿verdad? Echa, pues, ¿cuántos tienes? Tres, tres Echa uno, echa uno Uno nomás, vos Ya, 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 ya Vámonos, fuga Que tengo aquí las coordenadas Vente, si ves mi armadurilla ahí toda invisible Espérate, déjame acuerdo cuáles son las coordenadas Son Menos 384 O sea, por allá Sígueme, sígueme Por allá, por allá Aguas con chocar con los calamares No choques con los calamares Por acá, por acá, a la derecha Por allá, por allá Hasta allá, hasta allá, hasta allá Menos 384 Aplástale al de doble correr Para que te vayas más reciote Y luego por acá Menos 384 Creo que si quito esto ya se ve A ver Menos 384 Es más por allá 630 y algo De Z O sea, que es un poquito más para acá Ah, por aquí, por aquí Menos 300, ¿qué? Menos 384 O sea, que estamos cerca Estamos cerca, Pablo Ya, aquí Menos 384 Este, 61 Y 638 Ah, chis Ah, chihuahua A ver ¿Qué? ¿No se ve la fortaleza? No No manches No, no se ve Búscale, búscale Ah, tiene mi espada No, no se asfó No, ve por allá Yo voy, yo voy por ella Yo voy por ella No manches Es una de hierro Toda chafa Ah, yo, yo te la llevo O mejor ven tú Porque cómo te la voy a echar Pero ya no tengo respiración Yo, yo sí tengo Yo sí tengo Ay, bien Me voy a ahogar Nada te creas Yo sí tengo casco De super respiración Ten, 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 ten Cáchala, cáchala Cáchala ¿No la cachaste? No Sí, déjala ya Ya, mensa Riff, mensa espada Vente, que al cabo Yo no adorreciote Mira Oye, pues hay que buscar La mensa fortaleza Por aquí tiene que estar Pues aquí era Eran menos 384 Y el 61 638 Pues por aquí debe estar A ver, si nos metemos ¿Está en la fondo ahí? ¿Qué? 638 Aquí Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Y menos 384 Pues ya estamos aquí No la veo 384 Está por acá Está por acá Me engañó mi sub Me engañó No puede ser Bueno, vamos Vámonos más a fondo A ver si la encontramos Mira, de aquí se ve la torre Pablo Ah, espérame, espérame De aquí se ve la torre ¿Qué hiciste? Pues yo ni veo Yo tengo una comput Más chafa Que el año del cal Que el año del cal Gente, pues Ni modo A la antigüita Pablo Hay que buscarle Pues no Se supone Que se tiene que ver Sí, se supone O a ver Deja a ver Si tengo otras coordenadas ¿Y cómo? ¿Cómo? Es esa tal Es, has de cuenta Una pirámide De las del desierto Pero abajo del agua Ah, ya se me fue La visita nocturna ¿Cómo? Atlantis Ándale Haz de cuenta No manches Deja Se me fue Vamos a esta islita Que está aquí Para echar una poción Vente Una de visión nocturna Acá Acá Se choca con un pulpo No choques con los pulpos Porque se te rompe tu canoa Ya sé Tampoco choques con la islita Ya sé Vele frenando Vele frenando Vele frenando Ya No choques ¡Y bandas! Vente, vente Viene, viene, viene Quebrándose Quebrándose Ya, ya puede ver mejor ¿Ya ves mejor? Sí Sígueme pues Se te rompió Te traigo Te traigo Échala pues Échala 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 Vámonos 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 Mira, esta es la palanca De velocidades ¿Cuál? ¡El palillo! ¡Ha matado! Pablo, no manches ¿Tienes otra? ¡Ah! ¡Me hago! ¡Me hago! ¿Tienes otra? ¡Ah! ¡No! A ver, agarra la mía ¡Tien! ¡Se me va! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡No manches! Pablo, ya no la destruyas Porque si no te vas a quedar parado ¡Ah! ¡No me hecha! ¡Da tu bug! ¡Vámonos a buscarle! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Préndele! ¡Préndele mitos! ¡Una, dos, tres! ¡No veo la fortaleza de agua! ¡Vámonos a buscarle! 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 ¡Oh! ¡Bioma! Pablo, nuevo bioma ¡Nuevo bioma! ¡Nuevo bioma! ¡Nuevo bioma! ¡Allá a lo lejos se ven Extreme Hills! ¡Uh! ¡Perlas! Digo, ¿cómo se llama? ¡Liamantes! ¡Liamantes! ¡Esmeraldas! Ah, ¿para qué queremos mensas esmeraldas? Pues para adornar ¿Para adornar qué? Pues que salgo No manches, pues ya sé, si quieres tú vete por un rumbo y yo me voy por otro Sí, y el que la encuentre primero y luego nos pasamos las coordenadas Ah, ¿qué es eso? No manches, allá a lo lejos se ve como una montaña bien rara, Pablo Sí, no, de veras ¡Sabana! ¡Woo! ¿Qué? Me encontré sabana Sí, pues te digo No manches, no, me regreso Me regreso ¡Veámonos! ¡Oh, ya la encontré! ¡Ya la encontré! ¿De las coordenadas? Este, menos 341 Y de Z, 1448 ¿Menos 341? Sí Y luego de Z 1441 de Z Porque de Y no vale A ver, ¿300 qué? ¿40 y qué? Menos 334 ¿Sí? Menos 334 ¿Cuatro? Espérame Es que llegué como a unas islas raras Sí, sí, sí te vi A ver, me estoy echando reversa para ir contigo ¿Aquí 334? Menos 334 1430 No más que aguas que aquí hay un chorro de pulpos ¿Aquí en la islilla? ¿Por ahí? Sí, 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 sí Por las extreme hills Te estoy buscando Te estoy buscando Estoy como en un río Está una islona Mira, yo estoy en unas montañas Aquí en el Es como un lago Es una mendiga islonona De pura Sí Un bosquesote Sí Está gigante allí Menos 410 1240 De Z Oh, mensa isla nunca se acaba Ándale, que ya se está haciendo de noche Pues son TAS Pues ya te di las coordenadas Menos 400 Y 1234 1234, es por allá ¿Qué? Casi choco A ver, a ver, a ver ¿1300 qué? 34 1234 1234 Voy en 1100 ¿En cuál de Z estás? 72 ¿Qué? 62 Te oyes bien bajito 62 No, de Z, no de Y Ah, 1200 Pablo, nomás te estoy pasando la X y la Z 1230 45 ¿1245? Ajá Ya, aquí estoy ¿Y de X cuánto tienes? 324 Menos 324 Ah, entonces estás por allá Menos 300, ¿qué? ¿24? 34 No, 23 Ya te vi, 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 acá atrás, acá atrás Aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy ¿Ya me viste? Sí Vente, ahorita No, no choques, 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 no choques Es por allá, es por allá, vente Te sigo Por acá Sígueme, sígueme, sígueme ¿Sí me vas siguiendo? Mmm Vente Nomás que, ¿qué crees? Ya no tengo visión nocturna Pero traigo bloques Ahí lo hacemos de día ¿Sí ves la luz esa que se ve a los lejotes? No Ah, bueno Yo tampoco Tengo una cucu del año del caldo Por eso no se ve De un bit No, aquí está lleno oscuro Vente, vente, vente Aquí está, aquí está Luego, luego No manches ¡Aú, pulpo la concha! ¿Qué? Un pulpo ¿Qué, que chocaste con una concha o qué? ¡No! ¡Aaah! La gaza 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 Vente La gaza Vente Vaya, ya, ya Oye, nomás que aguas Que aquí ya están los calamares Estos que nos matan ¡Uuuu! Espérate, espérate Te voy a hacer aquí una islita ¿Qué es eso? ¡Aú, te digo que aguas! ¡Aú, aguas! Vente aquí Aquí estoy haciendo una plataformita ¡Auxilio! Pablo, estoy haciendo una plataformita Aquí, atrás Sube ¡Aaah! Me trabé la concha ¡Aquí está la plataformita, Pablo! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ayuda! Aquí está la plataformita, vos Deja Deja el mensaje Porque tengo más madera, vos ¿Cómo le hago? Pablo, estoy acá atrás Sigue la flecha 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 ¿Qué es eso, Luis? ¡Aú, te lo entiendo! ¡Aú, te lo entiendo! ¡Auxilio, Luis! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Córrele! ¡Aú, me muero! ¡Aú, me muero! ¡Aú, Pulpo! ¡Qué canoa, Pablo, otra vez! ¡¿Qué es eso?! ¡Ah! ¡Córrele! ¡Sube! ¡Aquí! ¡Pulpo, pulpo! ¡Pulpo! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Yo no sé ni qué! ¡Qué es eso! ¡Aú, qué es eso, qué es eso! ¡Vente, vente! ¡¿Qué era eso?! Son nuevos mods ¡Aú, para dónde está! Acuérdate, Pablo Para dónde está la puerta Esta es por donde nos tenemos que regresar, eh Aquí, aquí que cada quien ponga su camino Vente, ponla Órale, a dormir Vengase Ya, métase a dormir, órale Cochino, oye, oye No, 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 ángase pa' allá Déjame en cuero No, no puedo salir Déjame en cuero Sin pantalones Sin pantalones, ándale No, 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 no No te creas, ya, ponte, pues Eh, tú también Vengase, pues Órale No, pero así no Eh, eh, eh Ájale, pichón, ya, acuéstese Ya, 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 ya No se vale salirse No se vale vos salirse Pablo, ay, me ojo, me ojo Te sabes el bus Para tener respiración Es un rayón Para tener respiración Infinita Con las antorchas Sí, te paso ¿Tienes antorchas? Dos No, déjate paso Cuarenta y uno Ten Deja adorno aquí Deja, déjale tapo aquí Porque se ve todo Todo tristezón 11 FPS 11 FPS Y eso Oye Pablo, tenemos lentitud No manches Ya viste Fatiga al picar Fatiga al picar, exacto No manches, así que Aguas, gira, ve, ve No se rompe Aguas, ¿en dónde pones las cosas? No se rompe esta hueá Ya sé, ya sé Estamos cansados Minzo, me hubiera traído leche Qué boh No manches ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? No, es que si me lanzo Yo solo voy a valer ¿Quieres ir conmigo? ¿Qué hago? ¿Qué? Te paso madera Y aquí te la pasas construyendo Oh, creo que tengo Ah, fuerza, velocidad, respiración Tengo una poti de respiración ¿Cómo ves? ¿Vas conmigo o qué? Pues sí, pero no te hacen nada esos pulpos Sí, pues Aparte de que te Mira, mira, mira Aguas, aguas Pablo, Pablo Déjalo, mato Que lo mato, que lo mato, que lo mato A ver Se me fue, ya se me fue Es que aquí estoy viendo la cola de uno Aquí Son malos pibillos Sí Mira, es que Ve, ve, ve Hasta le estoy pegando Está buggeado esto Estaba buggeado Espérate, espérate Es un suicidio Es un suicidio, Pablo ¿Qué hacemos? ¿Cuánto nos queda? 50 segundos Es una lata, eh De una vez te digo Preparada ¡No, Carlos! ¿Qué es eso? ¿Qué? Y me vuelven a dar ¿Qué onda, mano? De veras ¿Y por qué sale un pulpillo Enfrente de ti? ¡Aguas, güey! ¡Screamer, screamer, 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 screamer! ¡Screamer! ¡Tápale, tápale! Ya, 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 ya Estamos a salvo ¿Y qué hacen los screamers? ¿Qué hacen los screamers? Pues te asustan Oye, Pablo Vamos a tener que parar aquí el episodio Porque se me está acabando el espacio Un disco duro ¿Cómo ves? Con mi lentitud irá Sirve que para el otro Sirve que para el otro episodio Ya tenemos la fatiga al picar ya quitada Nos esperamos los 4 minutos Bueno, amigos Aquí le vamos a dejar Ya para el otro episodio Vamos a matar al A los reyes de agua Que están allá abajo Espero que les haya gustado Como ven, mi Minecraft se me está trabando Porque ya se me está acabando Les pasé un disco duro Así que, bueno Nos vemos en el próximo video Un saludito a todos Y hasta la próxima ¡Despídate, Pablo! ¡Adiós! ¡Suscríbete!